Hola, soy Rosa, tengo un hijo de 5 años. Mi esposo es de aquí de Georgia y él apenas habla español. Al principio pensé que era difícil que él le hablara a mi hijo en inglés y yo en español. Tenía miedo porque todos me decían que tu hijo no va a hablar claro, comenzará a hablar tarde, estará confundido y los niños le van a hacer bullying en la escuela porque tendrá acento. ¿Cómo se cepillan los dientes de arriba? Hacia abajo. ¿Y los de abajo? Se cepillan hacia arriba. ¿Y las muelitas? En círculo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Criar a mi hijo bilingüe no ha sido un problema en lo absoluto. Los niños son como esponjas y aprenden muy fácil. Los expertos dicen que su cerebro son capaces de hablar varios idiomas a edades tempranas. Mami me dice que me lavo los dientes para que no se me dañen. Mami me canta y me lee cuentos y si me cuido los dientes, llena de atón pedes y me da una topeza. El cepillado es muy importante. Solía ser una rutina en mi familia cuando éramos niños y ahora que lo hago con mi hijo, creo un vínculo fuerte entre nosotros. No me arrepiento de lo absoluto de criar a mi hijo bilingüe. Al contrario, hablar dos idiomas es un orgullo y sé que lo va a ayudar en su futuro. Mientras viva, trabajaré para que él mantenga su español. Para cuidar su salud oral, sé que Cres está conmigo.